Desde este lunes comenzaron las mejoras en el estadio Jorge Silva Valenzuela en las canchas interiores en dos etapas, primero en la cancha número 4 y luego en la cancha número 3 Efectivamente, como lo decía Sebastián, estamos realizando ya las mejoras de la cancha número 4 pretendemos dejarlas en óptimas condiciones para esto nos explicará un poco más Carlos Espinoza, quien es el encargado de las mantenciones de nuestro estadio Dentro de las labores que se han realizado acá en la cancha 4 se comenzó con un cierre perimetral, con la invasión de perros y de gente se colocaron letreros que corresponden a la no entrada de la gente en la semana que eso es fundamental, ya que interfiere en los procesos de trabajo en la cancha Posteriormente le hicimos una siega baja, que es un corte a piso aeración punta, agresivo, donde fue acompañado de una escarificación después en estos días hemos estado haciendo un top dressing nivelación de zonas y ya mañana finalizar con las labores respectivas de la tirada de semillas y el tapado son los trabajos y las mejoras que se están realizando bajo la administración del alcalde Pablo Silva Pérez en conjunto con la oficina del deporte a cargo de Francisco Valderrama León ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!